Hola, mi nombre es Domingo Nonato y este es un reporte especial de Al Tanto. Bienvenidos una vez más a este reporte especial de Al Tanto. El tema del BNB y las placas está dando mucho de qué hablar. Y hoy, más que nunca, los latinos están tomando conciencia de que la unión hace la fuerza. Y cómo no, pues los grandes cambios se dan en medio de la participación de la gente. Este asunto, que tiene su fecha límite el día 8 de diciembre, reunió a más de 400 personas en un conocido lugar de Westland Mall el día martes 11 de noviembre. Bueno, la cita fue a las 6 de la tarde. Todo inició con una nutrida asistencia de la gente que no solo los une sus raíces, pero también el inconveniente de la suspensión del registro de vehículos ante el BNB. Bueno, esta reunión estuvo encabezada por Gloria Chanel y José Vicente y Jason Rivero, quienes estuvieron desde temprana hora en este lugar. El primero en dirigirse a la gente fue Jason Rivero, el director estatal de LULAC, aquí en Ohio. Vamos a darles un poco de la historia de lo que ya se ha ocurrido, lo que estamos haciendo aquí en Columbus, en Cincinnati y en otros lados de Ohio para combatir esta política que tiene el Departamento de Vehículos. Enseguida, Gloria Chanel, intérprete de la Corte, se dirigió a la gente y le celebró el estar unidos ante esta situación. La gente la recibió con un gran aplauso. Buenas noches. Ese aplauso, vamos a hacerlo otra vez, pero es para ustedes mismos, por favor, porque en realidad yo simplemente soy una servidora del pueblo y uno cuando quiere hacer las cosas las hace, ¿me entiende? El que quiere puede, ¿sí? Ese es mi lema, el que quiere puede. Este, queridos hermanos hispanos, en resumidas cuentas vamos muy bien, vamos muy bien con esta acción y estamos muy animados. Quiero decirles que en estas últimas tres semanas, este, yo he sentido, no sé cómo se sienten ustedes, pero hemos sentido que Columbus se está transformando, se está cambiando. En primer lugar porque el pueblo se está uniendo y eso es algo muy positivo. Vamos a hacer historia. Nosotros vamos a hacer historia en este país, aquí donde estamos. En primer lugar por ese espíritu de unidad que nos ha llegado, que le damos la bienvenida. En segundo lugar no deje que nadie le empiece a meter cuentos y chismes y eso. Vamos a seguir unidos, a confiar en nuestros líderes, porque ellos son los que están con los profesionales y vamos a lidiar a ese nivel con las autoridades. Este, quiero decirles que las finanzas van muy bien encaminadas. Este, seguimos recibiendo las colaboraciones en forma de money orders, ¿ok? A nombre del licenciado José Luis Mas. Todavía estamos recolectando el dinero porque, como se habló desde el principio, la demanda va a costar entre 25 y 40 mil dólares. Se contempla que sean 25 si la demanda sale rápido. Si nos vamos a, si perdemos la primera ronda y nos vamos a lanzar a la apelación, ¿verdad? Del caso, entonces vienen los otros 15 mil. Así que, eso es lo que se contempla en estos momentos. Vamos muy bien. Por otro lado, estamos bien contentos con el apoyo que estamos recibiendo aún de las otras ciudades. Se está reportando Springfield, Cincinnati, Toledo, Cleveland. Hay muchos grupos que quieren como que imitar lo que aquí está pasando ya, ¿no? Porque a ellos, ellos saben muy bien que les va a tocar muy pronto. Entonces, todo esto, este, todo esto ellos lo están mirando muy de cerca. Así que yo los aplaudo a ustedes también por lo que está pasando en realidad. Muchísimas personas se reunieron, tanto en la iglesia católica como la evangélica, como la de otras religiones, este fin de semana a clamar, a orar, a pedirle a Dios que nos dé un juez favorable, ¿ok? La estrategia de esta semana va a ser la siguiente. Vamos a reunirnos el sábado de 10 a 2 de la tarde en los diferentes establecimientos comerciales de la ciudad. La señora Gloria Chaneli se refirió a la cooperación monetaria de la gente, incluso a la participación de las diferentes religiones ante esta situación y así como el operativo Carta planeado para ese fin de semana. En cada punto norte, sur, este y oeste de la ciudad, vamos a tener un lugar, preferiblemente un comercio, un mercado donde ustedes pueden ir. Allí vamos a firmar las cartas que van a ir al gobernador, a los comisionados de la ciudad, al alcalde, a los legisladores. Estas cartas van a ser muy, muy importantes. Pensamos sacar entre 10 y 20 mil cartas para ellos y que todo el pueblo las firme. Usted va a tener un director en la mesa donde usted vaya a llegar, ese director le va a decir a quién le va a dirigir la carta, porque va a ser rotativamente por la lista. Si a usted le toca fulano de tal, usted va a poner fulano de tal. Y usted también, si habla en inglés y van a haber voluntarios en esa mesa que son bilingües y que van a poder escribir en inglés lo que usted le diga en español. ¿Ok? Si usted quiere ponerle una nota bonita y decirle, mi nombre es Juanita, tengo 20 años viviendo aquí, este es mi hogar, yo considero Columbus mi hogar, por favor, ayúdeme. Con esas palabras simples, usted se las puede poner. Si usted nada más quiere firmar por usted, su esposa y sus hijos, también. Si quiere poner los nombres de sus hijos, póngalo. Si quiere llevar una foto y ya identificar más la carta y ponerle cositas bonitas, también ponga, señor gobernador, ayúdame. Algo así puede ser muy simple, pero es algo espontáneo, es sincero y es de corazón. Y yo creo que el corazón del gobernador es bueno. Y siento que con este tipo de carta, siento que con este tipo de carta vamos a llegar muy lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!